El despertar para la vida, y es que tú de buena madre lo creyó Y vuelvo en un mundo de mis vidas, caminando a las sillas Y luego tu recuerdo vivo más Y luego tu recuerdo vivo más Niña que donde creas, a presentar No podía sufrir más La hora de creer La hora de creer La hora de creer Y luego tu recuerdo vivo más Y luego tu recuerdo vivo mangué Y el tiempo Lo siento Quisiera ser mío contigo, porque no soy mío contigo, contigo Quisiera verte despertando a tu abogado, que Dios me acude y pueda darme lo que pido El nivel de mentiras, como en canto fantasías, vivo viola, en un ritmo de los recuerdos, vivo. Vivo mar, vivo viola, evitando estar a solas, no me adoran al sal, Macri marco de piedras, Sabes que te lo puedo superar Tanta tristeza que siempre me da Ese sabor amargo de conciencia Y disimpece cuando me duele La vida no sabe que tú no puedes Un rapido en un cuento de mentiras Y pinchando fantasía Si no escucho tu nombre y mi sangre, junto del truco y de la luz de mi vida, yo a mi canto palma, no sirve a su palabra y tu despedida, junto de tu camión, no sé si al día tras día, yo a mi canto palma, no sirve a su palabra y no se me quita. ¡Viva! 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 Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías, para no llorar y moviendo tu recuerdo, y no va pasando horas, en tanto hasta las horas, pero ahora no piensan, pero tu imagen donde quiera está presente, no ha podido superar, perderte.